Hola, hablemos un poquito hoy sobre los equipos de batería. Con equipos de batería usted lo único que consigue son ventajas. Primero, son equipos que son inalámbricos, no tenemos el problema del alambre. Lo segundo es que usted con estilo tiene la ventaja del respaldo. Son baterías que tienen leds que te están diciendo cómo está la carga. Son equipos que te ofrecen cero emisión de gases. Equipos que son muy livianos, equipos que tienen ventajas donde no hay ruido o el ruido es mínimo. Son solo ventajas que manejamos con estilo. Importante también hablar de que en estilo depende de la intensidad del servicio. Nosotros también en la línea de batería tenemos varias líneas donde yo te ofrezco a vos el equipo de batería para la señora en la finca y también para el contratista profesional que requiere que su equipo pueda trabajar durante todo el día. Te invito a que lo cumple.